PAN INTEGRAL Si, pan integral de trigo o oregano parmesano Es del mendigo Starbucks, te dicen cosas que ni entiendes Que fuera esta vez bien de huevo, vas a ver ¿Por qué con hojas te chichicaste? Dando un par de morongazos con los tirados españoles Se van a picar y no te van a pedir ninguno Pobre mamá puto ¿Qué es lo que trae pues? Gracias por comunicarme Gracias de ni mierda hasta que contestan esa es su porquería Tengo tres días llamando y no contestan a su mierda ¿Ustedes qué puto les pasa, ok? Disculpe, ¿cuál es su consulta? Mi consulta, que esa mierda de internet no sirve Tengo tres días esperando que me contacten No sirve de ni mierda, no carga Puta, pero para cobrar si son los primeros los erotes Siempre la misma... ¡Yo cállese porque estoy hablando! Debe que termine Estoy diciendo, puta, no sirve esa es su porquería Puta, y encima esos ni contestan Necesito soporte de hace días y no agarras a su porquería ¿Qué servicio más pura mierda es suyo? Sí, solo le comento que... ¡Que se caiga y le estoy diciendo! ¿Me está escuchando o no? Me cae mal que no escucho o no les dice No sé, puta, un video cerote de diez minutos De tres minutos, perdón Diez minutos para reproducirlo ¿Qué tal les pasa a ustedes también? Pero para cobrar son buenos los mierdas Sí, solo si me permite le comento que aquí se equivocó a otro número telefónico ¿Dónde llamé? Aquí está comunicándose a Capillas Funerales, disculpe A Capillas Funerales Pero si me aparece el número telefónico de... Sí, disculpe De esto del internet ¿No es ahí entonces? No, se equivocó de número, disculpe Ah, bueno, lo siento Pero igual imagino que ustedes han de ser una mierda también Que hacen esperar a sus clientes Pues no, la verdad es que no No hacemos esperar a nuestros clientes E inclusive aunque lo hiciéramos esperar Pues no habría tanto problema Porque igual, pues... Ya no se encuentran en este mundo Pues no habría ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Pero igual siempre los atendemos al 100, disculpe Mmm... Bueno, disculpe comentarles la madre, joven Pero bueno Con mucho gusto no tenga... No tenga pena Igual si desea puede guardar este... Este número telefónico, ¿verdad? Es de Capillas Funerales Con mucho gusto se puede comunicar Porque viendo bien como se exalta pues... En cualquier momento le da un ataque Y créanme que va a necesitar nuestro servicio Miren, nada, chéquense este Este me lo mandó mi amigo Leo Y de hecho por eso es que salió la reacción Pero miren, chéquense este Este está bueno, está bueno, véanlo Buenas Buen día, carnal Pasa adelante, compadre ¿Cómo estamos? ¿De a huevo, Anel? Buen día Pues yo creo que me subí al carro equivocado, ¿verdad? Nel, carnal, nada que ver Pues un cutisierre, ¿verdad? El del viaje, ¿verdad? Sí, sí, soy yo No te equivocaste, carnal Ahorita vamos para el lugar donde querés que te lleve, ¿verdad? No te preocupes Sí Una pregunta, disculpe No lo quiero molestar ni ofender Pues no espero que no se ofenda lo que le voy a decir Desembuchada, ¿qué querés decir? Contame Vos no sos el de la foto, ¿verdad? Que yo vi en la aplicación, ¿verdad? Claro que soy yo, carnal ¿Por qué pensás que no soy yo? Contame, decime ¿Qué me miro raro? El morangaza de tatuajes que tienes en la cara, ¿verdad? Te preguntaba Ah, Nel, hombre, suave Son tatuajes temporales No te preocupes por eso, hombre Tranquilo, hombre Aquí vamos a irnos seguros Sí, sí, me imagino Bueno, fíjate que ya me acabo de dar cuenta Que en realidad pues no voy a llegar a tiempo, vos Por la hora, entonces hagamos una mierda si querés Te pago la carrera, no tengas pena, déjame aquí Yo te pago la carrera para que no vengas por gusto Y así me voy, ¿verdad? Tranquilo Hombre, no creo que llegues a tiempo Por más que te va de muy rápido No te agueves, te dije Tranquilo, hombre, te vamos a llegar Vos tranquilo, relajate Su cara No, hombre, no tengas pena No quiero molestarte tu día, joven Si quieres, yo me bajo No tengas pena Espera que no te agarres otra carrera Igual te lo voy a pagar No tengas pena No te agueves, te dije Yo te voy a llevar Ya me redimí Yo quiero hacer mi trabajo al 100% Si me van a pagar algo que me gane No te preocupes No me hace claro que me baje, ¿va? Nel, compadre Aquí el viaje completo y seguro Pero te hacerme la pal, hombre De agotos cadenas, loco ¿De qué son? Contame, ¿son de oro o no? Estas son de fantasía fina, cerota Fantasía fina No se creen que son de oro ni nada Me imagino Y el relojito también está de aguevo ¿De qué es? Contame Me lo regaló mi abuelita aniversario también Es, pues, es imitación cerota Vamos, no, no tengas pena Imitación cerota Ya vas, queda huevo Bueno, vámonos pues entonces De moletones Date despacito cerote Porfa Relajate, hombre Disfruta el viaje ¿Vas a te gritar o qué pedo? No, no, no voy a gritar ni nada Lo que pasa es que me marea un cachito No te quiero vomitar el carro Inclusive me estoy sintiendo mal Si me bajo, si quieres vomitar No te agueves Aquí limpiamos esa mierda Tranquilo, no te agueves No, hombre, que tengo que apestar esa mierda Si quieres me bajo, no tengas pena Ahí tengo ambiental para el carro, hombre Tranquilo, no te agueves ¿Pero dónde estás siguiendo? Por un atajo para llegar más rápido Por un atajo No manches, qué miedo Tranquilo, relajate Atajo de qué puta, cerote De aquí no es el camino, hombre Si ya estamos cerquita, hombre Tranquilo, hombre Ya vamos a llegar, hombre Relajate, compadre ¿Para dónde me llevas, cerote? Aquí hay un terreno baldío en la esquina Vamos a parar un ratito Únicamente voy a revisar bien el carro No tiene ningún problema Para que no nos chingue, vamos Hombre Ya casi te llevo al lugar de tu destino Hombre, tranquilo No te preocupes, hombre Vamos a la mierda, mejor Decime qué putas quieres tragar todo Si querés, si no, no hay pedo Nilo, hombre, no estoy pidiendo Absolutamente nada Para si me lo querés de donar Buena onda, te agradezco No, es igual Pero si igual me toca ahondarte esas mierdas Aquí está mi billetera ¿Por qué está mi billetera? ¿Por qué está mi billetera? ¿Por qué también va? Simón, buena onda que no tengo a usted Simón, buena onda ¿Qué está mi abuela? La cadenita ¿Para qué hago con mi reloj? Pero vivo, loco, hombre Y nos va a agarrar la tarde Apurate, pues Ya voy, ya voy, cerote Pero pues, ya quizás Te agradezco mucho Fue un buen día, cerote Y también la gorrita No manches Compadre, me llega ¿Por qué? Para mi chavito Que quería una buena onda Por donársela Cerote, pero Me voy a asolear, hombre ¿Qué preferís, asolearte O desmayarte de un morongazo? Desmayarte de un morongazo Bueno, pero ¿Me puede dejar que me baje? Simón, compadre Buena onda, dale No, 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 espérate Espérate, falta algo Pero si ya te he ido a la mierda ¿Por qué no vamos a dejar que me baje? Espérate, que va pasando la tira Espérate un rato No te mueves, te voy a dejar por otro lado mejor No vas a dejar la pura mierda No vas a hacer nada Cérote la puta, si ya te he ido a la mierda Tranquilo, compadre No te va a pasar absolutamente nada, hombre Ya que recuperaste bien de a huevo Espérate, te hago una esquina Para que te bajes de a huevo Y te vayas tranquilo Y nada más te vaya a poner Vaya, déjame aquí mierda Si no me vayas a la puta Vale, pues loco Órale, bájate o ves, pilas ¿Qué te voy a bajar? Pero pilas, pues Buena onda Espérate, compadre ¿Qué? Chileros horribles ese Se va a hacer rolando, compadre Hombre, pírales, no, cérote putas Mira dónde me dejaste, mierda Pura terracería Para que no se te manchen Dejarlos aquí, cérote, te van a ensuciar Mejor los cuido yo Aquí están, pues ya Cérote Que de a huevo mi color favorito El otro, pilas No manches Qué chiquitos los tenelos Cuidas bien, va a ser así Es que así son No, no inventes Son nuevos Cérote, todavía me los puse más Los tenía guardados Hace como dos meses Porque no los estrené para navidad No te agüeve, yo sí lo puedo disfrutar bien No te preocupes Si, buenas manos quedan, cérote Vaya, hombre Que te duren, pues Qué fue lo que me dijiste No, no, que está bueno Está bueno, buena onda, dices Pido, pues, bajate rápido, pica Oita, vamos a bajar, cérote Oita, vamos a bajar, cérote Pero hacerme el paro Que sea, déjame Puta sobre la carretera Vaya, cérote, mira, pura terracería Pisa, hombre Me voy a hacer mierda Mis pies ¿Y dónde esperas que te deje, ok? Hay una esquina, mira Pura terracería Baja vida, pues Para que no digas que soy tan clero, pues Buena onda siempre por los rieles, compadre Pido, pues Bajate, pues Ya que eres aquí Pila, apuérate Ahí siempre con cuidado, viste De aquí no ponen mucho Pero siempre con cuidado, compadre Cualquier cosa Cuidado, o sea, los pelos, cérote Jala, estaba el mierda En el camino ¿Qué fue lo que dijiste? No, que está bueno Que te vaya a hacer o de buena onda Cuando tu novia es la hija del pastor Vamos a verlo, mis hermanos Bueno, entonces, espérame Ahorita voy a decir a mi papá que venimos Quítate los aretes Que mi papá es pastor ¿Y qué tiene de malo que sea pastor? El chavo ahí debajo de las cabras Que a veces le compro leche Salgo a comprarle leche con los aretes puestos Y no lo traje con ni nada No es ese tipo de pastor, pastor de iglesia Ah, tu papá es pastor de iglesia Sí, así que apurate, quítatelos No sabía, no me habías dicho Y también componete esa gorra Te dije ya Hasta voy, hombre Espérame aquí Dejas la gorra bien puesta Ahorita la voy a llamar para que te hables Vaya, está bueno Papi, ya venimos Buenas tardes ¿Qué tal? Buen día Muy buen día, ¿cómo le va? Está muy bien ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien ¿Y usted qué tal está? Bien, muy bien Agradecido con el señor Así que usted es la persona que está saliendo con mi hija No, nada que ver Nosotros acabamos de entrar Yo acabo de entrar ahorita con él No, no me entendió Me refiero a ser la persona que Se está viendo con mi hija A eso me refiero Tampoco Yo estoy viendo lo que usted ahorita ya está viendo para otro lado No, joven Me refiero que si es la pareja que De la pareja de mi hija Me refiero a eso Ni que fuéramos policía para ser pareja Me refiero que si es la persona Que quiere tener una relación con ella o tiene una relación con ella Y ya está No, 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 eso sí Y ya está No le entendí su referencia Perdón, perdón, mire Primero que nada quiero hablar respecto a mi hija ¿Tiene una relación con ella? No, no, eso sí Quiere tener una relación con ella Y ya está No le entendí su referencia pero bueno Primero que nada quiero hablar respecto a mi hija Ella es una persona realmente buena Dedicada, muy dedicada Eso que ni qué Una persona que es pues Hija del señor, ¿verdad? Ella es hija del señor ¿Hija de cuál señor? Pensé que usted era su papá Nunca me dijo ella que era adoptado o algo No, me refiero a hija del señor, a nuestro señor Todos somos hijos de Dios Ah, perdón, perdón Sí, como le comento, somos personas realmente dedicadas Entregadas al señor Somos una persona de valores Somos personas Sí, sí, claro, claro, lo entiendo No, no, no tenga pena, claro, claro Ella me contó bastante, ¿verdad? Sobre la persona que es usted, ¿verdad? Me contó que es el apóstol de la iglesia, ¿verdad? Pastor, te dije Sí, perdón, pastor Exacto, soy pastor de la iglesia ¿Usted ha ido a la iglesia alguna vez? Bueno, la verdad no me lo voy a mentir O sea, no, no, no No he ido ahora, pues Sí, he ido, pues, o sea Pero ahorita en ese momento sí no he ido ¿Y cuándo fue la última vez que asistió? Bueno, para no mentirle La última vez que asistí fue Fue en un reciente bautizo Ah, ok, comprendo Bautizaron a un familiar de su persona Me imagino No, fue el mío Cuando tenía un año que me bautizaron Creo que fue la última vez que fui a la iglesia y todo Pero, pero, pues, nunca es tarde, ¿verdad? Pues yo sí quiero a alguien para mi hija, ¿sí? Que es una persona dedicada a los caminos del señor Sí, claro, le entiendo, le comprendo Y quisiera saber más de su persona ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Conforme a mi hija quisiera saber De su propia boca, me podría decir Bueno, la verdad es que primero que nada Conocernos, ¿verdad? Y conocer bien nuestras familias, ¿verdad? Hasta ver hasta qué punto uno puede llegar ¿Cómo así que llegar? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué me quiere decir? ¿O dar a entender? Bueno, me refiero, no, no pienso mal O sea, me refiero a llegar en el sentido Es decir, no llegar tarde aquí a su casa Pues por la hora Porque uno no quiere interrumpir O sea, usted está durmiendo O tal vez orando o algo por el estilo Entonces a eso me refiero Ah, claro Me parece muy bien, me parece muy bien Sí Bueno, por mi parte, pues Quiero que usted sea cordialmente bienvenido Oye, de esa manera quiero darle la bienvenida ¿A dónde? A mi humilde hogar Para que sea bienvenido Y pueda estar aquí presente con usted Ah, perdón, gracias Sí, muchas gracias De igual manera quiero invitarlo A conocer a mi señor esposa No sé si usted quiere conocerla No, la verdad es que no No, 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 no quisiera ¿Cómo así? ¿Por qué no quiere o qué? No sé qué tipo de persona sea No sé de las personas que quiera regañarme O algo por andar con su hija Bueno, pero eso no tiene nada de malo Tenemos la obligación de conocer a la persona Que sea interesada a nuestra hija, ¿verdad? Entonces ¿Cómo así alguien más interesado en ella? ¿O qué? Porque si es así mejor me voy Yo tampoco soy juguete ni payaso de nadie Si es alguien más interesado en ella Entonces me voy Disculpe lo que le voy a decir Pero yo si no acepto eso Pero nada O sea, no me estoy faltando Ni respeto ni nada Ni a usted Me refiere a usted, señor Me estoy refiriendo a su persona Que está interesado en mi hija O no está interesado en ella A usted me estoy refiriendo ¿A quién más? Perdón Es que se habla de una manera tan extraña Que casi no la entiendo Bueno, en fin Cierto dolor de boca Por eso No, no, sí lo entendí Disculpe Ya te dije que Deje de hacer esas pinches coros De siempre No sé por qué siento que usted No va a dar la talla Fíjese Y por qué o qué No, no, sí lo entendí No, no, sí lo entendí No, no, sí lo entendí